En motos, bicicletas y un carro a gas, 12 voluntarios recorren las desoladoras calles de Caracas repartiendo 500 comidas semanales a casi un millar de ancianos para que no tengan que salir de casa. El plan Buen Vecino nació al llegar la pandemia a Venezuela para ayudar a ancianos que viven solos o están enfermos. Hoy día ha crecido de esa bolsita con el cachito y el agua a 500 comidas semanales a llevarles cinco almuerzos preparados por nuestros cocineros. Son los propios vecinos quienes les dan la información de quién necesita ayuda. Muchos no podrían pagarlo con sus pensiones diluidas por la inflación y la depreciación de la moneda. Viene como caída del cielo, ¿no? Así que muy agradecido. La crisis llevó a casi 5 millones de venezolanos a dejar su país desde 2015. Muchos de ellos ahora han perdido su trabajo a medida que la pandemia se expande por América Latina y se ven en la encrucijada de quedarse o volver, sabiendo que tampoco tienen un medio de subsistencia en Venezuela. Allí les esperan sus familiares que también han perdido los pocos ingresos que recibían de ellos. Incluso tenemos un sector pobre, como los de las economías informales de Colombia y Perú y Ecuador, que ahora no tienen trabajo y no tienen dinero para enviar de vuelta. Así que es un doble golpe para ellos poder sobrevivir en un país y aún así intentar mantener a las familias en Venezuela. Muchos en la capital de Colombia, bajo una estricta cuarentena, se han visto obligados a infringir la ley y salir a ganar dinero o permanecer encerrados y pasar hambre. Al menos 14.000 han decidido volver a casa, aunque ello signifique caminar incontables kilómetros.